Gracias Brenda, nos acomodamos que vamos con la información de los deportes, la fecha FIFA llegó a su fin en las diferentes confederaciones y bueno empezar hablando de lo que sucedió el día de ayer en Edmonton, Canadá, donde la selección mexicana lamentable y vergonzosamente pierde ante la selección de Canadá, México que ligó su segunda derrota consecutiva, Paco Memo Ochoa tuvo un partido para el olvido, la gente en redes sociales lo empezó a reventar con todo, igual que al Tata Martino y a varios jugadores más, la gente está harta de que la selección mexicana siempre batalle en las eliminatorias rumbo a los mundiales y bueno pues Canadá, una selección que ha venido de menos a más en cuanto a su nivel futbolístico de los últimos años, ahora está en el primer lugar de la clasificación tras derrotar a México dos goles por cero, ahí Ochoa se queda amarrado, la verdad es que México fue un desastre el día de ayer que jugó en Edmonton con una temperatura de nueve grados bajo cero, la cancha estaba tapizada de nieve y la quitaron, como pueden ver alrededor de la cancha están las montañas de nieve que se quitaron del terreno de juego, así fue el único gol de la selección mexicana en el 2 por 1, un centro del Tecatito, un remate de Héctor Herrera para así México sellar el 2 por 1, la derrota la segunda y queda de esta manera los resultados, Estados Unidos también no le fue nada bien, empató contra Jamaica que iba a ganar los Estados Unidos y Jamaica metió un golazo para poner el 1-1, Honduras pierde en el último minuto ante Costa Rica que rescata el triunfo, el equipo costarricense Panamá 2 por 1 le pegó a El Salvador y ya veíamos Canadá le ganó 2 por 1 a México, también hubo actividad en la Conmebol, estos son los resultados, así queda Canadá en primer lugar, Estados Unidos es segundo, México tercer lugar y Panamá actualmente está en la cuarta posición, Costa Rica ganó y bueno pues está ahí cerca de Panamá, tiene ya nueve puntos la selección tica. Y bueno pues en lo que corresponde a la Conmebol, Argentina y Brasil en el clásico sudamericano quedó mucho a deber, empataron 0 por 0, sin embargo los resultados se acomodaron y aunque Argentina no ganó en casa contra Brasil le alcanzó ese puntito para clasificarlo al Mundial, Messi y Argentina están ya con boleto en mano para el Mundial de la FIFA del año entrante que se disputará en Qatar 2022 y bueno pues esos son los resultados que se dieron en esta fecha FIFA donde Uruguay está cada vez más lejos del Mundial, pierde en La Paz ante Bolivia 3 por 0, Perú de visita 2 por 1 le gana a Venezuela, Paraguay y Colombia empatan 0 por 0, ya veíamos el resultado de Argentina y Brasil y Ecuador le pega a domicilio dos goles por 0 a Chile que también pues está alejándose de la zona de clasificación, Ecuador está dentro en estos momentos en la tercera posición, Brasil y Argentina ya calificados, Colombia es el cuarto lugar, después vienen Perú y Chile con posibilidades, Uruguay, Bolivia, Paraguay y Venezuela con muy pocas aspiraciones de alcanzar un boleto porque ya se disputó la jornada número 14 y también en Europa hubo actividad donde el último boleto que quedaba disponible de manera directa para el Mundial fue para Holanda, Holanda tenía que ganar y lo hizo, gana la selección holandesa y consigue su boleto y vemos la celebración en el vestidor, en el terreno de juego y así pues consigue Holanda el pase directo. ¿Quiénes son los que ya europeos que ya tienen su lugar? Seguro las 10 elecciones que estarán ya en la justa mundialista son estas que vemos en pantalla donde pues está Bélgica, está Serbia, Croacia, Dinamarca, Inglaterra, Francia, está también por ahí España, Suiza, Croacia, la verdad es que pues las elecciones favoritas, la única excepción podría ser Serbia y Dinamarca que pues no se esperaba que fueran tanto así. Y los que están en repechaje son estos, Italia, Portugal, Rusia, Escocia, Suecia, Gales, República Checa y Austria, estos dos entraron por vía de la National League, Macedonia, Ucrania, Turquía y Polonia. Hay grandes figuras como Lewandowski, como Ibrahimovic, como Gareth Bale, Alaba, Cristiano Ronaldo y los italianos Chiesa, Bonucci, Insigne y Donnarumma que estarán disputando un lugar mediante la vía del repechaje. Y bueno, vamos ahora con información de la localidad porque la Liga MX por fin dio a conocer los horarios en los que se disputará la reclasificación o repechaje. El sábado los partidos serán Santos contra San Luis a las 19 horas en el territorio Santos Modelo, después acabando este encuentro en el Estadio Cuauhtémoc a las 21 horas Puebla frente a las Chivas. Ahí conoceremos a los dos primeros equipos que se clasificarán a los cuartos de final. El domingo a las 5 de la tarde Toluca contra Pumas y el duelo de Rayados contra Cruz Azul cierra la fase de repechaje. El partido en el Estadio Azteca a puertas cerradas, es decir, sin gente, a las 19 horas con 15 minutos. Así serán los partidos de repechaje de la Liga MX. Y bueno, los rayados tienen por ahí algunas ausencias pero el que ya se recuperó y que fue entrevistado incluso por la Liga MX es este hombre, Sebastián Vegas, que habla de lo exigente que es la afición de los rayados del Monterrey. Son exigentes pero exigen dado el plantel y las condiciones que tenemos. Me parece que si el plantel fuera más limitado seguramente no lo harían, pero saben la plantilla que tenemos, saben la calidad de jugadores que hay y aparte están en todo su derecho. Saben que somos los equipos más importantes del país y que no estar metido en las finales para nosotros es un fracaso, entonces está bien que nos exijan y a la vez nos gusta que nos exijan porque sabemos que así podemos sacar nuestra mejor versión. Ahí en las palabras de Sebastián Vegas, les gusta la exigencia de la afición rayada, es una afición que ya no se conforma solamente con un título de una temporada, quiere los dos, quiere el doblete, quiere ver a su equipo siempre peleando en la parte alta. Vámonos con Tigres porque ya saben cómo son las redes sociales de Chismosas, pues ya se filtró el tercer uniforme de Tigres que es este que le voy a presentar a continuación, un uniforme color negro con vivos en amarillo o en un tono así como medio dorado y el zarpazo de Tigre, algo muy similar a lo que usaba Tigres en los años 90, ¿se acuerda? Sí, el zarpazo, en el uniforme de local actualmente las tiene pero solamente en una esquinita de la parte de abajo, ahora lo trae en el pecho, el zarpazo en color negro, el uniforme, el zarpazo en color gris, este es el que se ha filtrado y que será el tercer uniforme que utiliza Tigres que ya ha usado varias ocasiones el negro, el blanco, que son los colores alternativos que utiliza Tigres en su tercer indumentaria que es la de gala o el tercer uniforme alternativo. Y bueno, pues ya para finalizar este bloque déjenme le platico lo que pasó con Rayados, el equipo de Aldo de Nigris que jugó en casa, jugó con el chupete y jugó con el plátano alvarado pero ni aún así con estos atacantes en la delantera lograron ganar, el equipo de los Ates de Morelia ganaron el partido con un gol prácticamente sobre los últimos minutos del encuentro, después Rayados intentó reaccionar pero ya no le alcanzó uno por cero, ganó Morelia, Morelia se clasificó de manera directa a la liguilla, Rayados queda eliminado, solamente necesitaba ganar el equipo de Rayados para poder asegurar un lugar en el repechaje y desaprovechó la oportunidad jugando en casa. Es lo que tenemos en la información de los deportes, que tenga un excelente día.